Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar del círculo cromático del color, mirenlo acá, que se divide entre colores fríos y calientes. Yo se lo voy a detallar de la forma en que yo lo he aprendido hasta ahora. Bien, miren, el círculo cromático está compuesto por tres colores principales que son el amarillo, el rojo y el azul. Estos son colores primarios. Son colores primarios, miren, están en forma de un triángulo, ¿ven? Un triángulo con sus tres lados iguales. Mírenlo acá. Estos son los colores primarios, rojo, azul y amarillo. Son primarios porque de ellos se derivan todos los demás colores, pero la combinación de otros colores no resulta en ello de la combinación de otros colores. Están los colores secundarios y están los colores terciarios. Los colores secundarios son una combinación de dos colores primarios. En este caso, por ejemplo, el azul y el rojo, el rojo, el amarillo, el amarillo y el azul. ¿Ven? Entonces, si yo combino lo que es el color amarillo con el color rojo, me va a dar el naranja. Si combino el amarillo con el azul, me da el verde. Si combino el azul con el rojo, entonces me da el púlpura. Estos son colores secundarios porque se derivan de la combinación de los colores primarios. Están también los terciarios que van de la derivación de la combinación de un color primario y un secundario en partes iguales. O sea, la misma cantidad de color de cada uno me va a dar un color terciario. No importa cuál sea la combinación, tienen que ser colores adyacentes al mismo. O sea, yo voy a combinar el púlpura y el rojo y me va a dar el rojo tierra, por ejemplo. El naranja y el rojo me va a dar el bebellón. Y así sucesivamente. Yo le voy a dejar también estas guías de colores para que puedan diferenciar tanto los colores fríos como los colores cálidos. Yo se lo voy a estar dejando en el grupo de Facebook. Todas estas guías de colores para que lo puedan descargar y la puedan tener para sus trabajos. Es muy bueno saber de cómo se combinan los colores a la hora de nosotros preparar nuestros accesorios. Miren, vamos a pasar ahora a lo que son los colores complementarios. Ustedes van a ver ahora. Miren, los colores complementarios quedan, son los colores opuestos que se encuentran uno frente al otro y se utilizan para lograr contraste o que resalte mucho un color. En la armonía del color dominante podemos elegir tanto un color complementario o el otro y a su vez podemos colocarle un color adyacente o un filtro para que resalten los colores sin ser demasiado vistosos. Por ejemplo, si yo tengo acá el azul y el naranja, le puedo agregar uno de los colores adyacentes, o sea que estén al lado del complementario, ya sea del lado frío o del lado cálido, dependiendo lo que yo quiera lograr. Pero tienen que ser de los colores complementarios que están uno frente al otro. Bien, miren, aquí está la analogía del color o la armonía del color. Se encuentra próximo en el círculo cromático y armoniza muy bien ya que tienen parentesco entre sí. Puedes elegir entre dos y cinco colores para que les resulte una combinación bien armónica. Bien, pueden utilizarlo de esta manera. No importa los colores que ustedes elijan, tiene que ser entre dos y cinco colores que estén adyacentes, sino uno al lado del otro, que esto armoniza bastante porque son colores muy parecidos entre sí. Bien. También tenemos lo que son los complementarios separados, que se utilizan los colores situados o adyacentes al par de complementarios. O sea, estamos utilizando un triángulo con dos lados iguales y un lado diferente. Si estamos utilizando el color púlpura como color complementario, tenemos el complementario del púlpura sería el amarillo verde. Y vamos a utilizar el amarillo y el verde, que son los colores adyacentes al púlpura, pero del lado opuesto o del complementario que le queda enfrente. ¿Ven? Yo estoy utilizando el púlpura como color principal y estoy utilizando dos adyacentes, por ejemplo, del mismo. Bien, aquí vamos a ver lo que son las triadas o armonía de tres colores. Elegimos tres colores que están a la misma distancia en el círculo cromático, que aquí es que podemos utilizar un triángulo que tenga los tres lados iguales. Yo acá le voy a enseñar, miren, yo tengo un triangulito por acá y yo lo que hago simplemente es ponerlo acá e ir moviéndolo, miren, ir moviéndolo y ahí yo voy a ver cuáles colores combinan entre sí. Y voy a poder utilizar ese triángulo para hacer mis combinaciones y que armonicen bastante bien. También lo podemos hacer esto con lo que son cuadrados, rectángulos, pentágonos. Estos siempre van a hacer lo que son figuras geométricas y en los vértices, donde terminan, cada vértice es que vamos a elegir el color. Es bastante fácil, yo les voy a dejar varios. Ya por último tenemos lo que es la degradación de los colores, que es tomar un color y degradarlo tanto al lado frío como al lado cálido. Ya sería más oscuro si utilizamos más color o más claro si utilizamos más blanco. O sea, se divide entre, por ejemplo, yo tengo aquí el azul, miren donde tengo la raya, y hay tres colores a un lado que se ha degradado en color blanco y tres colores al otro lado que se han degradado con el color negro. Y así me da lo que es la degradación del color. Es como el color se comporta frente a la luz, tanto hacia la oscuridad como hacia la claridad, tanto al blanco como al negro. El blanco y el negro son colores neutro, por eso no me aparecen en lo que es mi círculo cromático. En ocasiones dicen que no es un color, sino que es como el color responde a la luz. Pero por eso les quiero mostrar cómo funciona esto o cómo yo aprendí a usarlo. Espero que les sea útil, que les sirva, que lo pongan en práctica. Como les dije, les voy a dejar en el grupo de Facebook los diferentes esquemas para que lo puedan tener ahí y puedan combinar, hacer sus combinaciones para sus accesorios. El degradado, como anteriormente les dije, se utiliza mucho para accesorios de niñas, para ropa, también para aretes. Les voy a dejar algunos ejemplos. Y espero que este video les haya servido, les haya sido útil, que les haya gustado. Pero sus likes, sus comentarios y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal!